La semana a esta hora, no sé si seguirá o no, todavía la pez piñada en la plaza de San Francisco y mañana domingo hay cita con la ocionada y la gambada popular. Bueno, pues vamos con esta comparsa de Ceuta, habitual en estos cuartos de final. Un grupo muy compacto, que canta muy bien. Exacto. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 El material que queremos y si hay necesidad Cuando busques tus zapatos, si los quieres para un rato o si los quieres para algo más Si un camino largo quieres andar, algo duradero y algo formal Si buscas algo sencillo para ocasiones o si te acabas de enamorar Fíjate que disparate de aquel que está en el escaparate Que a veces lo que ves no es tan real Tú pruébatelo sin prisa, mira bien por donde pisa Y si ves que no te gusta, hay más zapatos a pares Si apretas no te lo quedes, que con el tiempo no cede Y no den un solo paso si te estorba al caminar Ni molestes, ni que salgan, que se abacen a tu piel Que a cada paso hagas sentirte que duelas Que salieron, que no apieten, que no hieran, que no rocen, que no duelas Pa' que vayas donde dañas Que de sensaciones de libertad, que se abra su horma de pares Va a andar tu camino siempre con un amor de tu piel Que bonito paso doble al amor, aunque he llevado al tipo aquello de encontrar, bueno, pues la horma de tus zapatos, Enrique Que bello paso doble Muy bonito, lo han hilado muy bien, para nada forzado Ha fluido todo con muchísima naturalidad Y se ha entendido perfectamente, bueno, pues Todas esas formas de amar Que hay, algunas que salen a la primera Y es para toda la vida Y otras, bueno, pues que Que son más complicadas Y apenas no duran un par de puestas Y sin embargo, bueno, pues se sigue buscándonos ese amor Una metáfora en torno a esos zapatos Quédense con los que le queden bien Que sean cómodos, quizás no sean los más bonitos Pero son los que más le vienen Y mejor Bueno, pues ahí está este grupo, ¿eh? Que venimos diciendo que canto Los zapatos van a pares Y a pares los hago yo Y por eso los cumpleaños vamos a hacer Como toda la vida de Dios El otro día El otro día nada más cerra las persianas A mí me entraron tremendas ganas De ser un pinito con los colegas Y comprarme un valle Se está perdiendo la esencia Han cambiado las tendencias Como en el valle Pa' entonces fuimos al campalaje Y una cosa yo he notado No sabe a mí loca Tanto viajecito constantemente Para el cuarto daño Que de un viaje a otro viaje No pasa ni un cuarto de hora Después para el ibuprofeno Piro que espera la voz llora Toca y lo trae con dao Toca y por la bahía Pa' coserte la lengüeta Y un zapato hecho de día Que te lo traiga Que te lo arregle Y te lo pruebe Pa' salir a pasear Y si no vengo otro día Con un numerito más Yo llevo dos meses saliendo con una pipa De estas de la moda alternativa Que tiene el cuerpo Todo llenito de tatuajes Aún no hemos tenido sexo Pero le he visto los pesos Y el dibujo de dos es novio Y el de su padre En el muslo tiene un de alce Y en el otro el de su pide En la espalda tiene el de su abuelo Con el billote Y yo no puedo pegarme el lote Por mucho que me caliente Porque es que me da vergüenza Hacerlo delante de tanta gente Toca y lo trae con dao Toca y por la bahía Pa' coserte la lengüeta Y un zapato hecho de día Que te lo traiga Te lo arregle Y te lo pruebe Pa' salir a pasear Y si no vengo otro día Con un numerito más Andar de cuplec Que han sido simpáticos Y en ese estribillo Bueno pues que vuelven A ese tocad Y lo tengo andado Y lo del numerito más Bueno Entendemos que tendrán Un par de ellos más Aparte a este Que son las fases que quedan Del concurso Y claro El sueño está ahí Lógicamente Las letras El repertorio Y la interpretación Del mismo En esta fase de cuartos A ver que ocurre El jueves En el fallo del jurado En ese pase A semifinales Que arrancan El domingo siguiente Integrante de esta comparsa Por ejemplo Juanmi Armuña Que es el autor De la comparsa De Granada Que comentábamos El otro día Y que bueno pues Reside en Ceuta Y bueno pues Integrante De esta comparsa Preparando la instrumentación Para el popurrí De estos lengüetas La comparsa De Ceuta Un, dos, tres, va Acerquense Venga agarratando los zapatos A la mitad A la vez Pongan en la mesa Los encargos Y esperar Atenderé a él A comprar El recorso De que canta Nada más Menos aquel Que ese no lo pienso En atender ¿Por qué? Porque aquí Pasas sin apenas Ores altos Ya lo vi En el mandil En el mandil La mancha aquí La mancha aquí Y otra jornada La una pena Inapetente En el taller La mancha aquí La mancha aquí Y otra cosa La mancha aquí Y otra cosa Discutiendo Y por fin Ando a ver Quién puede Cambiarme de opinión Acérquense Vengan arrastrando Los zapatos A la mitad Yo soy el que sabe Los secretos De todo el barrio Los buenos Los vecindarios Se me pulgó Y se me puso Yo soy el que encuentra Un zapatero diferente Que en mi negocio El cliente Nunca lleva la razón Que no Que yo no digo la mano Solo digo lo que pienso Y lo digo en una calle En mi casa En los bares Y en el congreso No hace falta Pinganillo De ponerme traductores Que yo hablo tres idiomas De frente a la cara Y con dos cojones La pego de tacón La pego de cuntera Y la gente murmura Al verte pasar Que sabe de botín Que sabe de chingera Que sabrá la gente De suela a media suela Repentando no cuento mentiras Ni soy dueño de toda verdad La verdad y la mentira depende Del color que desprenda el cristal Repentando crítico a la gente Que en el mundo tiene el poder Al que tiene Al que tiene la empresa Y al que tiene las cadenas Al obrero de derecha Que va la viento a la suela Al que tiene privilegio Y al que tiene el capital Al que tiene que perder Al que tiene que ganar Que yo solamente tengo Que yo solamente tengo La lengüita pa' largar La lengüita pa' largar Desde mi silla puedo ver la calle Y así observo con detalle Cada cual calzaré su pie Cuando tu amor lo ven irreverente Si diferente es su color de pie Cuando ves que se clavan las miradas Misolentes y amargadas De los que te hacen la cruz Si saben que tu corazón galopa A lomos de otro hombre igual que tú Sintiendo que se giran a tu corazón Sintiéndote en la espalda susurrar Sabiendo que se juzgan los abrazos De aquellos que se dan en libertad Si puro es su color de dos amantes Y al ritmo de su corazón latir Tan solo nos queda mirar pa'lante Tan solo vive y deja vivir Mi cartel tengo en la puerta Ni se presta, ni se fría, ni se va Y aunque siempre esté en la vieta Hay quien no cruza el lugar Yo decido quien pasa, quien entra, quien sale, quien cierra Yo decido quien pago, lo paga, quien abre el portal Pido a quien le ofrezco mi trabajo y mi atención Puso mi derecho de admisión Pido manos presto al honesto y con valores Y el político que miente, tiene sitio aquí entre mis clientes Pido manos presto y gozo al cuero Solo a quien merezca el sudor de un zapatero A quien no quiere lo que afuera Aquí tampoco entrará cualquiera Todo el que es un sitio, una mierda de peña, una hembra, someto al menor A quien traiga con una bandera, con paro, que no Y va en la cabeza y calle Cuando un violador saca la calle No quiero mentiros, no quiero chivatos Aquí a los corruptos y a los ingrados Por la punta de zapatos Por la punta de zapatos Se van alejando mis pasos Siempre en talleres de la escuela Puso tendrá su pie de descanso Para mojarlo en tu cadena Quiero sentir Al ver llegar la ola un poquilleo Que yo quiero sentir La arena de la playa entre los dedos Soy zapatos y una barca Bordones de caracolás Caminos de espuma blanca Grisando sobre la ola Grisando sobre la ola Yo soy zapatero Que despierta con su copla Soy sueño del marinero Soy como adoquineras en polleras Y para no perderme por las estrellas Los unidos no jalan Por remacia en toda mi vida Y para mi vida en cada estrella Y para que no también ya se va a la encuesta A buscar el sueño del zapatero Marinero Marinero a tu zapatero Que me doy descanso Por la caleta Como a la mar Me marché sin remo Habrá que despertar Desfriar De abajo Que ya me dice la gente Marinero a tu zapato 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 Unos minutos que fue